Con apenas 36 llamadas, abril fue el mes con menor número de denuncias de abuso sexual en niños y adolescentes. En contrapartida, noviembre es el mes con mayor número de denuncias en lo que va del año, siendo los niños de 0 a 8 años los más afectados, informaron desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. En octubre tuvimos 682 de estas tres categorías, sumándolas, y en noviembre tuvimos 717. Aumenta significativamente en el rango de lo que es abuso sexual. En octubre nosotros tuvimos 140 y en noviembre tenemos 178. Las estadísticas demuestran que las denuncias de violencia hacia los niños y adolescentes aumentan en esta época del año por diversos factores socioambientales. Históricamente nosotros vemos de que noviembre, diciembre, enero, febrero va subiendo esa situación. La gente está más activa, hay mayor consumo de alcohol, hay mayores actividades festivas donde el consumo de alcohol y otras sustancias están presentes. Entonces, se va dando una ascendencia importante. Fono Ayuda 147 es un servicio disponible las 24 horas del día. Las denuncias que se reciben están enmarcadas dentro de la confidencialidad, explicó la encargada del servicio. Siempre se le va a pedir los datos personales a la persona que llama para el registro interno del servicio. Pero para la comunicación nosotros guardamos la confidencialidad. El 147 no dice Juan llama a denunciar, sino que hace una derivación genérica para que el fiscal pueda tomar intervención de manera urgente. Entonces, sí se guardan los datos en la confidencialidad, a no ser que un juez solicite por una orden judicial. En todo el mes de noviembre, en total fueron recibidas 1.586 denuncias, de las cuales 504 fueron por maltrato.